Chocamos los pies, chocamos la espalda y el culete después Chocamos los pies, chocamos la espalda y el culete después Chocamos los pies, chocamos la espalda y el culete después Chocamos los pies, chocamos la espalda y el culete después Chocamos los pies, chocamos la espalda y el culete después Chocamos la espalda y el culete después